Música Alzado, pueblos, muestra voz, que Cristo nuestro Rey y Dios venció la muerte y hizo terror. ¡Aleluya! 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 El alba apenas al quebrar, aromas fueron ofrendar, mujeres fieles con piedad. ¡Aleluya! 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 Un ángel vieron, les habló, diciendo, Él resucitó, y a Galilea llamarechó. ¡Aleluya! 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 Aquella noche con temor, reunidos todos el Señor, les dijo, paz, mi paz, les doy. ¡Aleluya! 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 La grata nueva oyó Tomás, el Cristo vive cerca está, mas no la pudo aceptar. ¡Aleluya! 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 Mis manos mira, oh Tomás, y miserita es tu casa, confía en mí, no dudes más. ¡Aleluya! 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 Con reverencia y con temor, cayó Tomás ante el Señor, y dijo, eres tú mi Dios. ¡Aleluya! 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 En este día del Señor, a Dios alza del corazón, con alegría y con amor. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.